Un agujero masivo en el presupuesto de la ciudad de Nueva York estaría causando el costo de seguridad del presidente electo Donald Trump, que asciende a un millón de dólares diarios, según la presidenta del consejo municipal, Melissa Mark Viverito, y algunos concejales. La policía de Nueva York tiene que proveer centenares de policías que están patrullando en la misma cuadra donde está la torre. Por todas las zonas están cerrando calles, averiguando los autos que entran y salen. Es por esto que le piden al gobierno federal que corra con los gastos a través de una petición en Change.org, que ya cuenta con miles de firmas. Es un gasto que la ciudad no puede seguir en esto todos los días. Nosotros tenemos muchas personas que están desamparadas para darle a Trump eso. Trump tiene el dinero. Otros están en contra de la petición. Yo creo que la ciudad tiene que pagar ese dinero para la seguridad del gobierno, del nuevo gobierno y de su esposa y sus hijos. Funcionarios estiman que los costos de seguridad pueden alcanzar los mil millones de dólares en cuatro años. El alcalde Bildi Blasio también ha dicho que Trump debe cubrirlos. Hay miedo aquí de que Donald Trump, como sabe que el voto acá no fue suyo, le puede decir, bueno, que se echaran ellos, se quedan con los gastos. No podemos permitir que pase. Aunque Trump asumirá el cargo como presidente el 20 de enero en Washington, D.C., se espera que la primera dama y su hijo menor vivan en Nueva York hasta que culmine el año escolar. En la ciudad de Nueva York, Peguí Carranza, Univisión.